¡Buenas! Bienvenidos una vez más a este y a vuestro canal, Kambalache3. Yo soy vuestro amigo Álvaro. ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis todos? A ver, a ver, a ver... Sí, peor que estáis todos. Bueno, pues sentaros y poneros cómodos y disfrutad del vídeo y la receta que os traigo hoy, que seguro os va a encantar, porque hoy os voy a elaborar un pollo a la cerveza. Ahí es nada. Y dicho todo esto, os voy a enseñar los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy. El pollo a la cerveza. ¡Comenzamos! Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy. El pollo a la cerveza. Veréis, utilizaremos... 2 dientes de ajo 2 zanahorias 1 cebolla 1 cerveza Sal Vino blanco Agua Aceite virgen de oliva Pimienta negra Pimienta negra molida Perejil fresco Harina Y un pollo Pues todos estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy. El pollo a la cerveza. ¡Vamos a comenzar, amigos! Bueno, mis queridos amigos del canal Kambalache 3, comenzamos la elaboración de nuestro pollo a la cerveza. Veréis, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la pollería del súper del barrio y pedirle a nuestro pollero o a nuestra pollera que nos sirva un pollo y que nos lo haga trocitos. Mirad, así de esta manera. Para, 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 para. Primero de todo, una sonrisa, José Luis. Así mejor, ¿eh? Así mejor, José Luis. Bueno, pues ahora, por favor, haznos el pollo trocitos. Qué maravilla este amigo mío, el pollo. El pollo del súper del barrio, José Luis, José Luis, despídete, por favor. Aquí tenemos el pollo, el pollo troceado que nos ha servido nuestro amigo José Luis, el pollero del súper del barrio. Pero no se nos olvida algo, porque esta receta tiene dos ingredientes principales, el pollo y la cerveza. Se nos olvida la cerveza. El pollo y la cerveza. Estos son los dos principales ingredientes de nuestro pollo a la cerveza. Así que ahora sí, comenzamos la elaboración. Mirad, mirad. Bueno, pues comenzaremos picando en trocitos pequeños dos dientes de ajo. Estos. Acercaros, acercaros para que lo veáis bien. También vamos a pelar dos zanahorias y las vamos a picar en trocitos pequeñitos. ¿Qué tal si hacemos lo mismo con una cebolla mediana? La vamos a pelar y la vamos a picar en trocitos pequeñitos. Así de esta manera. Bueno, y después de haber picado los dientes de ajo, las zanahorias y la cebolla, le toca el turno al pollo. Vamos a salpimentarle y le vamos a enharinar. Y cuando lo tengamos todo rebozado en harina y salpimentado, lo vamos a freír. Así de esta manera. Bueno, mirad, yo lo hago de la siguiente manera. Cojo una cacerola amplia y echo unos cuantos trozos de pollo. Como cubriendo el culo de la cazuela y ahí es donde voy a salpimentarlo. Mirad, acercaros para que lo veáis bien. Cogemos la cacerola, trozos de pollo, cogemos la sal, echamos un pellezquito. Cogemos la pimienta, echamos un poquito y removemos. Así. Ahí. ¿Y ahora qué hacemos? Pues cogemos la harina, echamos un poquito de harina y rebozamos los trozos de pollo. Así sin miedo, ¿eh? Que se imprenden bien de la harina. Ahí, ¿veis? Vale, pues una vez que los tenemos rebozados, los echamos aquí a un plato y los reservamos. Y seguimos. Vamos a hacer tres tandas. Así. Cogemos la sal. Cogemos la pimienta. Revolvemos para que se mezcle bien la pimienta y la sal. Le añadimos harina. Ahí. Y rebozamos. Bueno. Pues una vez que tenemos salpimentados y rebozados en harina los trozos de pollo, como podréis observar, lo que vamos a hacer va a ser freír. Así de esta manera. Bueno, mirad, lo siguiente que vamos a hacer va a ser freír el pollo, como os he dicho anteriormente. Vamos a cubrir de aceite virgen de oliva el culo de una cacerola, que es donde vamos a elaborar nuestro pollo a la cerveza, ¿vale? Bueno, vamos a poner el fuego. Cuando lo tengamos bien fuerte, vamos a ir friendo los trozos de pollo. Nos tienen que quedar muy doraditos, ¿vale? Los iremos friendo y los sacaremos y los reservaremos. Y luego haremos un sofrito con la zanahoria, los dientes de ajo y la cebolla. Y luego lo mezclaremos todo. Y le echaremos la cerveza. ¡Ay, qué maravilla! Hay que esperar un poquito a que se caliente el aceite. Bueno, ¿veis? Comienza a humear el aceite. Eso significa que está caliente. Así que vamos a echar, pues, unos cuantos trozos. Y con el aceite bien fuerte vamos a dorarlos. Bueno, mis queridos amigos del canal Kambalache3, pues ya tenemos fritito el pollo. Vamos a bajar el fuego para que no se nos queme el aceite. Mirad, fijaros que bonito. ¡Ay, que se nos cae este trocito ahí! Mirad qué bonito nos ha quedado, ¿eh? Qué doradito. Así es como se nos tiene que quedar. Después de salpimentarlo y rebozarlo en harina. Pues ahora lo vamos a reservar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este aceite? En este mismo aceite que nos ha sobrado de freír el pollo. Bueno, pues vamos a hacer el sofrito, ¿veréis? Vamos a subir un poquito el fuego. Y lo primero que vamos a añadir va a ser los dientes de ajo. Dos dientes de ajo. Para adentro. Les damos una vueltecita. Como el aceite está caliente, pues rápidamente echamos la zanahoria. Vamos a bajar el fuego, que no se nos queme. Y la cebolla. Ahí. Mirad, vamos a echarle un pellizquito de sal. Y a fuego más o menos medio bajo, vamos a pochar estas verduritas. Cuando las tengamos pochadas, añadimos el pollo, la cerveza, el vino blanco, el agua y nuestro amor. Bueno, pues aquí seguimos pochando las verduritas. Ya sabéis, los dientes de ajo, la cebolla y las zanahorias. Y por cierto, quiero dedicar este vídeo a tres amigos. Mi amigo Antonio y sus papás, Teresa y Pascual. Un beso fuertísimo, que os quiero, ¿vale? Bueno, pues vamos a pochar bien esto. Vamos a tener un poquito de paciencia. Vamos a tener así a un fuego medio bajo, que se vaya pochando despacito. Y cuando esté pochadito, seguimos. Bueno, pues esto ya va, ¿eh? Mirad. ¿Veis? ¿Lo veis? Transparente. Pochadito. Bueno, pues hora es ya de añadir el pollo que habíamos fritito. Que habíamos frito. Vamos a añadirlo. Ahí. Es tanto. Ahí. Y vamos a darle unas vueltas con el sofrito. Ahí. Así. Suficiente. Vamos a subir el fuego. Y mirad. Por aquí tengo la harina que nos ha sobrado de rebozar el pollo. Vamos a echársela por encima, sin miedo. Vamos a añadir medio vaso de agua. Medio vaso de vino blanco. Y el ingrediente principal, una cerveza. Si queréis cerveza negra, pues podéis hacerlo con cerveza negra. Lo que pasa es que os va a resultar un poco fuerte, ¿vale? Bueno, pues añadimos la cerveza. Y os voy a explicar una cosita. ¿Por qué hemos echado zanahoria y cebolla? Porque la cerveza es amarga y la cebolla y la zanahoria es dulce. Entonces lo que vamos a hacer va a ser contrarrestar el amargor de la cerveza con la cebolla y la zanahoria. Bueno, pues ya está. Ahí, más o menos cubre. Mirad. Acercaros. Mirad que maravilla, ¿eh? ¿Lo veis? Bueno, pues ahora en cuanto comience a hervir, le vamos a poner una tapita. Lo vamos a tener al chup, chup, chup. O sea, un fuego medio bajo. Un chup, 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 chup. Y lo vamos a tener de 20 a 25 minutos. Con eso será suficiente. Ahora probaremos el caldo. No sea que hubiera que rectificar de sal. Pues añadiríamos un poquito de sal. Pero yo creo que con el haber salpimentado el pollo al principio será suficiente. La harina que hemos echado, esta que nos ha sobrado, nos va a servir para ligar la salsa, para hacer una salsa espesita. A ver qué cosa más rica. Bueno, pues ya comienza a hervir. Ahora sí, cojo la tapita, la ponemos la tapita, bajamos un poquito el fuego. ¿Y qué toca? Pues esperar un poquito. Solo un poquito. ¿Cómo huele, mis queridos amigos del canal Kambalache3? Mirad, acaban de transcurrir 10 minutos desde que pusimos a elaborarse nuestro pollo con la cerveza. Hora es ya de añadirle una ramita de perejil fresco. Bien picadito, así por encima, para que se cocine con el pollo a la cerveza. Vamos a seguir esperando. Cinco minutos. Cinco minutos quedan para que se termine la elaboración de nuestro pollo a la cerveza. Y casi se me olvida probarlo a ver qué tal está de sal. O si hubiera que rectificarlo, que os lo dije antes. Vamos a ver. Madre mía, qué salsita. Perfecto. Perfecto. Vamos a esperar cinco minutos. Mis queridos amigos del canal Kambalache3 acaban de transcurrir los 25 minutos que le dimos a nuestro pollo a la cerveza para que se elaborara. Acaba de terminar el tiempo. Ya lo tenemos elaborado. Fijaros, fijaros, fijaros. Qué pintaza. Y qué bien huele. Bueno, pues ya tenemos terminada la elaboración. Así que vamos rápidamente a servir nuestro pollito. Vamos a emplatarlo. Y vamos a pasar a la degustación. Claro. Uy, 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 uy. Uy. Qué, ¿qué me decís? Impresionante, ¿verdad? El pollo a la cerveza. Una receta económica y sencilla de elaborar. Bueno, mis queridos amigos del canal Kambalache3, pues hemos llegado al final de este vídeo. Al final de esta receta. El pollo a la cerveza. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y esta receta tanto como a mí. Y lo que espero es que la hagáis y que en la caja de comentarios me dejéis qué tal os ha salido, que seguro que os va a salir estupenda. Así que me voy a despedir de todos vosotros dando las gracias por todos y cada uno de los comentarios que me mandáis. Gracias por vuestros likes y gracias por suscribiros a mi canal Kambalache3. Por cierto, no os olvidéis de activar la campanita para que así os lleguen las notificaciones de los vídeos que vamos subiendo. Y así vamos a probar este pollo a la cerveza que está diciendo... ¡Cómeme, cómeme! La verdad es que tiene un aspecto riquísimo. Y huele divino. Vamos a ver qué tal os ha quedado. Ahí, se me hace la boca agua. Vamos a coger un poquito. Vamos a ver. Va por todos vosotros. Riquísimo, buenísimo. ¿Qué queréis que os diga? Pues que nunca creáis que os he olvidado. No, 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 no. Tan solo estoy pensando... ¿Cómo sorprenderos? Gracias amigos y nos vemos muy muy pronto. ¿Dónde si no? Pues aquí en vuestro canal de recetas favoritas y muchísimas cosas más. ¡Cambal H3! ¡Hasta la próxima! ¡Pollo a la cerveza! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!